Nodosios es un proyecto que nuclea a diversos emprendedores de la región en un canal web audiovisual. Todos temas que tratamos en este programa, la tecnología, la web, los emprendedores. En este caso, la idea principal es ser una herramienta de motivación y de consulta permanente para aquellas personas emprendedoras que se arriesgan día a día impulsando su proyecto de vida. Para conversar sobre Nodosios, vamos a hablar, tenemos en línea a Matías Carrillo, que es titular de este emprendimiento. Matías, Rodrigo Castiglione y Leo Fagiani desde Continental te saludan. ¿Cómo andas, Rodrigo? ¿Todo bien? Muy bien. Hicimos ahí una introducción, pero queríamos que nos cuentes vos un poco más de qué se trata Nodosios. Bueno, Nodosios es una propuesta, como bien vos decías, es una propuesta audiovisual en internet. Que es la propuesta básicamente y principalmente es formar emprendedores a través de internet y que el usuario pueda ingresar cuantas veces quiera, en el momento que quiera y pueda capacitarse en la temática que uno elija de forma gratuita y las 24 horas. O sea, hoy en día la formación de emprendedores está muy latente y en todos lados hay capacitaciones. ¿Qué pasa? Nosotros llevamos capacitaciones de alto impacto con capacitadores, con grandes capacitadores o con grandes propuestas, digamos, de emprendedores que también pueden ser organizaciones o eventos de alguna ONG o alguna fundación que lleve herramientas para el emprendedor. Entonces es brindarle o llevarle al emprendedor parte de esa capacitación o lo más jugoso para que pueda tenerlo como material de consulta. Eso te iba a preguntar porque hay muchos emprendedores del otro lado o muchos que están en esa etapa en la que todavía no se animan, que hoy son empleados pero que piensan en lanzar un proyecto propio, que les está en este momento llamando la atención y diciendo a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué son? ¿Son cursos? ¿Son videos en YouTube? ¿Cómo funciona esta capacitación para emprendedores? Mirá, yo lo estaba escuchando desde el principio del programa y la verdad que me gustó cómo arrancaron con toda la positividad que nombraban, digamos, y arrancar con eso. Yo como emprendedor también fue un poco eso, digamos. Yo vengo de la rama de audiovisual, en video, yo soy productor audiovisual y no tenía formación en negocios. Entonces se me ocurrió grabar las charlas de negocios donde iban las charlas de capacitación y tenerlas como contenido para poder armarlas, para poder tenerlas una consulta permanente cuando yo quisiera. Y digo, ¿por qué no volcarlo a Internet para que todo el mundo también pueda verlo a quien le interese? Entonces creo que parte de lo positivo o del cambio social que uno quiere armar o proponer, digamos, es, como yo lo menciono acá en la página web, canalizar la pasión emprendedora o lo que uno ve, canalizarlo y transformarlo en otra cosa para que el otro emprendedor pueda hacerlo. Entonces yo creo que el emprendedor para alargarse, hacer algo, creo que tiene que fijarse en su interior y ver qué lo apasiona, qué es lo que puede llevar adelante y de qué manera transformarlo. Hay una frase que escuché y que me interesó, me gustó mucho este año una capacitación, una entrevista que hice, que decía Diego Pasajadich, me parece que era, que es allá de Buenos Aires. Paco, sí, Paco, la dice. Ah, ahí está. Que decía que no era importante ser el mejor, sino que era más importante ser único. ¿Se entiende? Entonces, eso de ser único, obviamente lo arma cada uno, canalizando sus pasiones y transformando algo para aportar en la sociedad. Entonces yo creo que el emprendedor desde ese lugar tiene que tener esa visión como para poder hacer algo único y poder llegar a emprender. Digamos, donde ahí el éxito es, digamos, no depende incluso hasta de él, digamos, pero sí la pasión, sí la constancia y sí continuar y hacer cosas por la sociedad o por uno mismo. Bueno, muy bueno el recuerdo de Diego Pasajadich, es un colega, es un profesor de materia vis también, donde habitualmente damos clases a ambos, así que lo conozco, le voy a comentar que lo trajiste al aire e incluso vamos a ver si lo podemos entrevistar para hacer. Genial, genial. Sí, sí, sí. Yo a lo mejor este mes me junte con él y va a venir a Rosario. Ah, muy bien. Ah, bueno, eso te iba a preguntar, porque en realidad cuando hablamos, ahora íbamos a dar la página web, ¿no? La página web que es www.nodosios.com.ar, pero te iba a preguntar físicamente dónde se encuentran. Sí, nosotros estamos en Rosario, nosotros armamos la propuesta a través de Rosario, pero la idea de hacer los videos es que sean atemporales y que sean para capacitación. Entonces cada uno puede aportar sus ideas. A ver, la idea de venta, de publicidad, está en Rosario y la región de Santa Fe. Pero tranquilamente hay mucha gente de Buenos Aires también que nos aportaron ideas cuando vinieron o cuando nosotros fuimos de viaje para allá y que aportan ideas de todo aspecto, tanto de negocio, de marketing, de distintas temáticas, digamos, relacionadas a lo que tiene que ver con el desarrollo de emprendedores. Muy bien, muchísimas gracias por el contacto, Matías. No, Rodrigo, muchas gracias a vos. Vamos a volver a conversar seguramente más adelante. Cuando quieras. Hablamos con Matías Carrillo, el titular de Nodosios, que es un proyecto que nuclea a diversos emprendedores, así que le sugerimos que se den una vuelta por www.nodosios.com.ar para ver la propuesta de audiovisual, de videos, para capacitarse y para sacar algunas ideas y tal vez para encontrar ese empujoncito que hace falta para lanzarse al mundo emprendedor. Sorprende la valentía y cómo encaran los jóvenes estos proyectos. Es una cosa que, la verdad que, a ver, digo, yo soy una persona ya de 40 y largos. Los veo con otra actitud, otra fuerza a los jóvenes. La verdad que está bueno eso. Es que me parece que es una tendencia muy interesante porque, como hemos conversado otras veces, antes, cuando nosotros estudiábamos, la formación estaba más enfocada en hacer empleados. O todos pensábamos ser empleados y ahora se fomenta mucho esto de que vos podés lanzar tu propia empresa, tu propio emprendimiento. O procesos de formación largos teníamos. Decían, bueno, yo quería hacer algo en el tiempo. Era terminar el colegio, el secundario, la carrera. Hoy los chicos están finalizando la etapa secundaria y ya tienen esa visión emprendedora. Algunos tienen una idea, una idea nicho, como a veces hemos hablado, y buscan ya resolverla desde ahí. No esperan recibirse. Incluso están estudiando y ya están encarando su propio proyecto. Esto también es algo que permiten las tecnologías. Como recién nos comentaba Matías Carrillo, él se dedicaba o viene del rubro audiovisual y en algún momento decidió dar a conocer esos materiales que tenía y lo puede hacer porque hoy existen las plataformas como YouTube o esas plataformas donde uno pone esos contenidos que antes, por eso digo lo de ese empleado, solamente existían en los medios de comunicación. Uno no podía acceder, por más que tuviera esa biblioteca de contenidos, a difundirlas en alguna parte. Así que bueno, eso es algo que fomentamos. Y eso es tiempo. Me quedé, hablando de sorprendente, me quedé con, estaba recorriendo las tapas...